Como ya sabéis, hace poco llegamos a los 100.000 suscriptores Y nada gente, este vídeo lo hago básicamente para poneros un hashtag Que se va a ser hashtag 2kmisterclero10 Para que pongáis preguntas por Twitter y tanto por abajo como por los comentarios de Youtube Vale, tenéis que poner el hashtag igualmente aunque sea en Youtube Y haremos un especial preguntas y respuestas que lo grabaré este fin de semana Así que no dudéis en preguntarme lo que queráis Porque todas esas preguntas serán para que me conozcáis mucho más a mí Y para que, para esto simplemente, para que me conozcáis mejor a mí Así que nada, ahora os dejo con un no-doors muy guapo gente Así que nada, nos vemos en la próxima, adiós Bueno, antes de empezar el vídeo me gustaría deciros que tengo un montón de llaves Y me gustaría hacer un abriendo cajas en Rocket League, ¿vale? Recajas Turbo Así que si alguien tiene cajillas Turbo por ahí, si me la podéis pasar Os lo agradecería, ¿vale gente? Porque son muy difíciles de conseguir Así que nada, si tenéis cajas Turbo y eso Comentádmelo por los mensajes privados de Play O por los comentarios de Youtube Y ya pues quedamos en eso Así que nada gente, ahora sí, pasamos con el vídeo ¡Hasta ahora! Esta película necesita más anarquía Bueno a todos gente, ¿tá estáis? Aquí estamos a tope, aquí en un no-doors Vamos a probarlo Es mi primera partida, así que vamos a ver a ver qué pasa A ver qué pasa Tengo que decir que no tengo la pistolita esta y la escopeta Ya sabéis que podéis ponerle accesorios cuando empezáis la partida Pero no tengo todos los accesorios Entonces no sé si os molaría Que cuando tenga todos los accesorios A que él me los consiga todos Y hacer un streaming solo no-doors en este mapa Puede estar bastante guay A ver qué opináis Ponemos por los comentarios por ahí A ver qué decís A ver qué nos sale la primera partida Con una ronda... No sé, una ronda 15 Estaría muy bien, ¿eh? La verdad, primera partida Primero no-doors aquí en este mapa No sé ni qué estrategia hacer ni nada Pero bueno, ahora veremos A ver qué tal Supongo que iré recortando los trozos, ¿vale? Porque esto puede tardar muchísimo Y sobre todo, joder, pues eso Iré cortando trozos Iré poniendo los más importantes Vamos a ver, vamos a pillarnos ya las armas Esto por aquí Vale, esto no puedo pillármelo todavía Vale Supongo que la estrategia será... Es que... A juntar entre... Entre vagos... Buah, es que el responso de aquí me ha jodido un montón, ¿eh? Mmm... No sé, no sé Eso sí, lo bueno son las granadas de... De gas Granadas de gas En cuanto los toquen Las cogemos Que vamos Está bastante cheto A ver Ok, matamos de por aquí Vale 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 Vamos a comprarnos la bansilla Ok No sé si en este mapa también saldrá lo de las mejoras de armas Porque ya sabéis que hay una modificación Que es... Que es de... Que te mejora las armas O sea, no sé si en este mapa las habrá Pero me acuerdo que en Spaceland creo Y en Rifles había Así que a ver Dios, esto no estará ni... Ni chedado, ¿no? ¿Qué? Vale Eso naranja creo que es Por... Por la de esto Por el... ¿Cómo se dice? Porque me tocó una... Una banshee en el mercado negro este Y era... Mira, ya tengo la granada de gas Me tocó una banshee en el mercado negro este Y creo que cuando dejas tocados Se quedan como el naranja los zombies A ver, ¿no? A ver, quiero dejarlo tocado Joder No quiero matarte, tío Quiero dejarlo tocado A ver Vamos a ver Vale, desde lejos Mira, ¿ves? Cuando lo dejas tocado lo dejas en naranja Como una... Vale, no sé En verdad, imaginaros el No Doors Con las armas pepino del multi ¿Sabes? Con las... Con las variantes esas No me sale la palabra Las variantes Imaginaros un arma que... Yo que sé Que... Revillente a... A zombies Yo que sé, tío Por ejemplo Hay una variante Que creo que es Que cada 25 bajas Te dan... Te dan una cosa O algo así, ¿sabes? Una bonificación O algo así Entonces tiene que estar Chupersetado Eso A ver Con las copetillas Aquí Dios, la copeta Como revienta, tío En las primeras rondas Obviamente hasta conseguir puntos Esto no va bien Pero, joder Para los No Doors Para quitárselos Las primeras rondas de zombies Va de lujo, ¿eh? Hola A ver ¿Dónde están? Aquí Por aquí Y el último zombie Estará por arriba Ahí Vale Vale Ok Ronda 5 Bueno Bueno, bueno Este No Doors Tiene que molar bastante Porque imaginaros A partir de la ronda 20 Con los Karatekas ¿Sabes? A lo mejor Lo revientas con un escopetazo De estos A los Karatekas Pero no sé yo, ¿eh? Tiene que estar guay Tiene que estar guay Y encima El No Doors En este mapa Tiene que estar muy bien Porque Imaginaros Dos personas Un tío O sea La estrategia que se me ocurre a mí Es Un tío En esta banda de aquí Del tren Otro tío En la otra banda del tren Y luego Cuando tengamos Los dos La pelota Las pasamos Toda la bola A un sitio Y le tiramos granada de gas ¿Sabes? Y matamos a toda la bola Puede estar muy guapo Por eso digo, gente Que me digáis Pony por los comentarios Si os gustaría Un streaming Solo de No Doors De este mapa Porque tiene buena pinta Tiene bastante buena pinta A ver Matamos esto por aquí Esto por aquí Vale Ok Mira Ya estamos subiendo Los rangos A las armas Esto va a venir bien Por eso Porque vamos a subir Los rangos Y tal A ver La siguiente viene Más patinadora Vamos a pillar munición Si por munición No será Este No Doors Aparte me gusta Porque no hay La típica arma Que te tienes que dejar El dedo ¿Sabéis lo que os digo? La típica M1 Que te tienes que dejar El dedo Para matar a los zombies Pues eso me mola Eso La verdad Porque está esta Que es automática Y luego está la otra Que bueno Va bastante bien La escopeta Vale Ay Achú Ay Dios mío Jesús Vamos a ver Vale No sé Depende de como vaya El No Doors A lo mejor lo de Hontero Y todo Yo que sé Puede estar guay La verdad Para que me vaya Y saber como hago La estrategia Y eso Aunque bueno La estrategia que hará ahora No será ni la mejor Estrategia Ni mucho menos Porque no tengo ni idea No tengo ni idea De como De como hacer La bola Y eso Aquí en No Doors Aquí Joder Voy a coger el martillo Este Vamos Vale A este A este A este A este Vale De momento Bueno Podemos ir al saco Con la escopeta Tampoco Tampoco es que Me esté costando Mucho De momento Con la escopeta Voy a contar La primera ronda Deja de matar Ya Si no le dan Muy bien A ver Vale 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 Esto mola Porque sabes Los zombies Que están tocados O no ¿Sabes? O sea Lo ponen naranjas Y ya está Y sabes Cuáles están tocados O no Vale Ok Mira Yo supongo La estrategia de dos Me la imagino así Como he dicho antes O sea Haciendo las dos bolas Una aquí Y otra en la otra banda Del tren Y luego pues Ajuntándolas Y luego por ejemplo De cuatro o tres jugadores Pues los otros dos Se quedan aquí arriba Matándolos de aquí arriba ¿Sabes? Y los de abajo Porque se los queden los otros Cuando los de arriba Maten a todos los zombies Y no tengan a ninguno Los ajuntamos todos Y los matamos ¿Sabes? Dios no sé Está muy guapo Este nudo Sinceramente Me mola Me mola bastante Vamos a ver Vale Las cometas ya Dejan un poquillo De matar Así que yo creo Que en esta roda Tenemos que hacer ya bola Creo Vamos a ver A ver Vale 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 Aquí ya empezamos A juntar Aquí Vamos a cambiarnos De banda del tren Son últimos Creo O no Que hay un montón Oh Un insta Son últimos O no No sé Vamos a utilizar Esto de aquí Vamos a matar Para todos Vale Ronda nueva Tenemos un poco De insta Aquí para la siguiente Bien 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 Ronda 8 Buena Vamos a ver Encima como es que Es simétrico ¿No? La primera sala Porque lo veis Que tenéis el mismo espacio Es simétrico Es totalmente simétrico La primera sala Y eso mola Eso mola Mola bastante Mola bastante Por no decir Mucho La verdad Vale Ya está Vamos a ver Le cuesta ya Esto matar Se nota que A esto le cuesta Matar Ya Vamos a dar Vueltas A ver Vale Vale Ok Vamos a irnos A la otra banda Del tren Vale Vamos a hacer Toda la plota Aquí ahora Vale Vamos a pasar A la otra banda Ahora Encima se trenean Muy bien Ahí en el tren Los zombies Está bastante guay Ok Vale Son últimos Creo Vale Me han dado Un desafío De matar a escopeta Vale 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 Y tenemos un kaboom Perfecto Ronda 10 Gente Y tenemos kaboom Así que bueno Ahora nos podremos sacar Ahí Bastante bola Bueno Una pelotita Yo creo Vamos a aguantarlo A saco Vamos a aguantarlo A saco A saco A ver Vale Yo creo que Vamos a pillarlo ya No es que no se vaya Perfecto Kaboom Vamos a pillar La hornet Y bueno Vamos a matar Los primeros Pues mira Los matamos así Y así no los quitamos De encima Los que vengan De uno en uno Vale A ver El jab aquí Vamos a dar bola A dar bola ¿Sabes? Amazing Vale 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 Ok Vamos a juntarlos Por aquí Vale Los creemos todos Por aquí Vale Son últimos Creo Vale Perfecto Vale Pues ronda 10 Gente A ronda 10 Y guau Vamos 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 a todo Por todas Una ronda 15 Ya digo que Por primer intento Está muy bien Una ronda 15 Así que vamos a intentarlo Ahora tenemos munición Bueno Vamos a pillar La munición también La siguiente Vendrán patinadoras Esta ventana Sería bien cerrarla La verdad Y aguantar aquí Vale Vamos a juntar Cuidado este zombie Vale Vale Ok Vale Venimos por aquí Cuando llena Podemos aguantar más Nos venimos con esta banda Del tren Y hacemos por aquí Pelota Y en cuanto podamos Volvemos a cruzar A la otra banda Así que Puede ser ya Y ya está Ya estamos aquí otra vez Vale Vamos a ir a la otra banda Del tren Vale Ok Hay un montón de zombies Por ahí tocados Vamos a hacer pelota Ahora aquí En esta banda Vamos a pasar Vale Vale Me mola un montón Son patinadoras Vamos a ir a la otra banda Vamos a ir a la otra banda Vamos a ir a la otra banda La vaya liada ¿Tenemos insta kill todavía? Sí Vale Ya está He matado a un zombie Vamos a ver Vamos a hacer al revés Ahora Pelota aquí Y luego nos vamos Para otra banda Del tren Vale Puedo morir Puedo morir Voy a morir Me cago en todo Ay bueno gente Ronda 12 Yo creo que bueno Para ser el primer No doors Está bastante bien Pero bueno Habrá que darle caña Porque me mola un montón Este no doors Y tiene muy buena pinta La verdad Así que Nada Espero que os haya gustado El vídeo Vale Ya sabéis que Podéis mandarme las preguntas Al hashtag este O ponedme las por los comentarios Y nada Si tenéis caja del rock el dick Igual Habladme por Por esto Por twitter O por la play Decidme que tenéis Y ya está Y nada gente Dejad un like Dejar un me gusta Dejar Una suscripción Si os ha molado Y nada Y comentadme también Si queréis un streaming Solo no doors Que puede estar bastante rico La verdad Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós